Y esta mañana le damos la bienvenida a Melisa Salamanca, que nos viene a dar una lecturita de cartas a toda nuestra audiencia, ¿verdad Melina? Claro, claro. Bienvenida corazón. No, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, ¿cómo se andan comportando los astros? Porque pues ya sabes, después de un eclipse, pues ¿cómo está la onda? Permítame tantito, claro que sí. Bueno, pues después de los eclipses hay una turbulencia en todos los signos, porque los eclipses lo que nos traen es soltar, es soltar, dejar todo lo negativo de nuestras vidas, entonces viene a purificar, entonces los eclipses siempre son positivos porque es purificación. Ah, qué bonito. Oigan, ya nos están llegando mensajes, si usted tiene alguna pregunta que quiera realizar aquí con Melisa, obviamente con muchísimo gusto le va a responder. Es bien importante que nos mandes su nombre, su fecha de nacimiento. Así es. ¿Qué otro dato requieres por eso? ¿Y lo quieres saber? Ah, sí, claro, la pregunta es lo más concreta que se puede. Muy bien, háganoslo saber, dice mientras tanto por acá, Cari, regálame un boleto. Y bueno, ahorita con los invitados que tuvimos, claro que sí, oigan, vamos a lanzar una dinámica a través de nuestro Facebook, Hoy Saltillo Televisa. Si no le ha dado like, en este momento vaya y hágalo, que además tenemos también boletos para ver a Intocable. Oigan, ya aquí nos llegó un mensajito, dice terminación 5177. Quiero saber qué me depara el amor, por favor. Soy del 7 de... ¿04? ¿Abrín? Sí, ¿no? ¿Abrín? ¿Abrín? Sí, sí, ¿no? Del 77, es Aries. Ok, amor. Vamos a ver. Estás en un periodo de transformación, estamos en el mes ahorita de mayo y el amor viene, pero para el mes de julio, finales de julio. Viene una persona importante para ti, alguien con quien puedes tener una relación muy padre, con la que vas a... La persona vas a durar un tiempecito como un tiempo largo. Un tiempo largo. Sí, vienen cosas padres, pero para julio. Julio, exactamente. Ajá, y por acá dice, yo no uso Face, puro WhatsApp, pero pues, ¿qué le hace corazón? Este, dígale ahí al marido. Claro, claro. Dígale ahí al marido, al hijo, que sí maneje. Dice por acá, yo soy del 28 de noviembre, ¿qué me depara en todo? Gracias. 28 de noviembre, muy bien, es sagitario. Pues, en general, viene un trabajo muy padre donde va a ser bien remunerado. También en la cuestión del amor, viene el equilibrio emocional para ti. Te sale el arcángel de la templanza, entonces este arcángel va, tu mundo emocional se va a empezar a equilibrar, pero aquí vemos un trabajo bien remunerado. Dice por acá, quiero saber qué me depara el futuro en estos días. Soy del 6 de julio del 87. Ok, ¿qué le depara el futuro? Pues, se te va a hacer justicia en una situación que traes ahí, que no se había podido resolver, se va a resolver en este mes. Puede ser mayo, junio o julio, pero de que se resuelve, se resuelve. No te ganches con los problemas de terceras personas ni familiares. Y algo muy importante es que también viene flujo de dinero, te sale el 9 de oros, que es una carta muy positiva, viene de que se te abre el camino de la economía. Dice, buenos días, me llamo Llano José, quiero saber cómo miran el amor. Soy del 21 de marzo del 87, soy Aries. Aries, ay, te sale el arcángel, no hombre, te va a ir súper bien. Te salen, sí, te salen los dos arcanos, el mayor, el más positivo y el menor más positivo, o sea que no, no, no. Para el amor vienen cosas muy padres. Prepárate este mes de mayo, junio o julio, cualquiera de estos tres meses. Dice, quiero preguntarle si actualmente podré quedar embarazada, soy del 24 del 08 de 1999. Ok, vamos a ver. O sea, es de agosto, ¿verdad? Es de agosto. Exactamente. Mira, ahorita, en estos tres meses que siguen, no, tendríamos que volver a hacer la pregunta dentro de tres meses, pero esos tres meses que vienen todavía no. Con calma, corazón. Hay que esperar. Dice, buen día, 11 de agosto de 1985, ¿qué me depara en la salud? Gracias. La salud, vamos a ver. Vamos a ver. Pues, ay, muy buena carta, te toca el 10 de oro, significa que estás bendecida. Ay, qué buena. La salud, muy bien, muy bien. Dice, soy del 19 de julio de 1983. ¿Quieres saber de todo en general? Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Pues estás cerrando un ciclo muy importante en tu vida, muy importante y eso es algo bueno, porque cierras, pero se abren nuevos ciclos. Y aguas con una persona muy cercana a ti, te va a traicionar, entonces, ponte ahí muy atenta. Pónganse truchos. Nos quedamos con muchísimos mensajes, Meli, que ahorita, obviamente, te vas a dar el tiempito. Claro. Para responderlos, claro. Vamos a responder. Mientras tanto, los invitamos a que te sigan a través de redes sociales. Tarot, Trapotico, Saltillo por Facebook y TikTok e Instagram como La Bruja del Desierto. Sí, galabuenas a mi Meli, de verdad que sí. Gracias. Vámonos a un corte comercial, ¿verdad? Ahí en casita, lo invitamos a que se quede con nosotros, no le cambie, tenemos mucho contenido para usted. Ya volvemos.